y ya estamos en minecraft skyblocks y muy bueno hoy vamos a terminar un jardín que le vamos a hacer a lo que viene siendo el templo idea del arcade también porque pues de hecho la mayoría como por ejemplo el 60% es la idea de arcade en cuanto al jardín o diseño del jardín yo tan sólo le he metido un poco más de ayuda de un puente que vamos a realizar en esta parte y un pequeño estanque de agua que va a estar como pues para lo que sería la parte media donde está el centro y es el puente abajo exactamente porque 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 no les explicas cuando hicimos esto y todo esto es verdad así como me hiciste de acordar de esa parte porque miren nosotros ya habíamos hecho el vídeo de cómo estábamos a todo el templo este templo lo estamos haciendo lo estamos grabando todo hicimos de presentación vamos mostrando las partes que ya habíamos construido todo lo que se iba a hacer los materiales ya estábamos arriba construyendo incluso utilizamos cámara rápida para construir lo que viene siendo esta parte la parte de arriba muy bien esa esa parte más después sea cuando ya hayamos terminado lo que viene siendo la decoración del jardín se la vamos a mostrar pero ya esté ya con más calma no por ahora nos vamos a enfocar en hacer lo que viene siendo el jardín de hecho en la esquina de este vídeo debe de estar apareciendo el vídeo en resumen de lo que habíamos hecho el problema estuvo en que el vídeo dejó o sea la acción porque yo grabó con acción dejó de grabar el audio de voz o sea lo que yo narraba así que lo que nada más se escuchaba era lo del sonido del minecraft la voz de arcade lo único que escuchaba por lo cual el vídeo no tenía nada de sentido y sería muy muy pero muy difícil rescatarlo ahora lo que sí vamos a hacer a comenzar es a repartir no no sé arcade tienes este materiales qué tal si esperas y te esperas tengo algunas fallas técnicas aquí ok vamos a comenzar haciendo el puente arcade tiene comienza te ponían en los as yo sí pero espera tengo que tengo unas fallas técnicas aquí vamos a colocar esto así vamos a dejarle 2 2 vamos a ponerle así pero no sé si dejarle exactamente dos y de acá a uno porque y está medio no a ver a ver está jodiendo todo la lala porque es tuve unas problemitas aquí con el micrach caras yo al micrach algo así no sé que yo no no sé lo que pasa es que como que te acuerdas que te dije que las actualizaciones se puse una mañana como que esta onda el mouse como que carga a la hora de estar jugando y no me gusta y mínime hice y ahora pues se jodió toda la lentitud o sea que prácticamente estás inactivo ya ya volví aunque bueno por esta parte me vas a ayudar a hacer la otra parte igual sí que queden cuatro tienes los as pero no me acuerdo si son de aquí cuatro o tres por el momento así lo vamos a dejar vamos a ver llevamos tres así que vamos a hacer la última en la parte de arriba vamos a tomar la parte de arriba lo que viene siendo de una losa así para que quede como subida no ok eso es lo que necesitamos que quede conforma pues el puente al igual que quede formar arqueada de hecho si algo arqueado como de arca de palabras bueno no sé si ya tenga que colocarse esta creo que al parecer no tengo que hacer otra parte todavía todavía sobra hacer otra parte un poco más alta que esta por ejemplo aquí vamos a colocar esto sí creo que así va son cuatro escalones bueno si son cuatro cuatro escalones de dos serían 1 2 3 4 con él el de arriba no ahora vamos a colocar esto acá acá así ok más o menos hacia acá tiene que quedarnos así ok vamos a quitar esta parte esta parte la vamos a quitar y vamos a colocar madera de esta porque tenemos que darle también color no solamente va a ser un color sólido lo que le vamos a poner siempre sino que va a tener colores e incluso diferentes que hagan combinación también con el color más encendido está está bien exactamente arca de creo que sí está bien a ver si le ponemos 2,2,2,3,4 1,2,3,4 y acá le damos 1,2,3,4 exacto quedó perfecto muy bien ahora voy a hacer la colocación de vallas vamos a seguir aquí me das vallas quieres yo estoy no no mejor no 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 eso es tedioso no 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 es que lo que pasa es que van a salir mayos ya se me olvidó se me borró de la memoria ok ok esto nada más lo vamos a colocar así si quieres unas escaleras así es muy fácil pero súper mono súper mono esta parte es fácil la colocación de vallas siempre va a ser sabes que sabes que yo yo quiero decir algo quiero quiero decirles que la verdad lo que les acaba de decir bar del vídeo fue algo frustrante ese día el trabajo el trabajo que nos costó hacer ese vídeo fue o sea muy diferente al que nos ha costado hacer estos vídeos que estamos exactamente tuvimos muchas dificultades en cuanto a narración teniendo un montón de distracciones y pues no nos dejan no nos dejan en paz y todo y todo para que el final al final haya sido basura se ha tirado a lo tanto la verdad es que si nos costó mucho el castillo la conseguir materiales hacerlo contar los cubos fue algo uff muy 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 pero muy difícil de conseguir y hacer ok arcady vamos a hacer el la parte donde va a ir lo que viene siendo el estanque de agua exactamente acá así que vamos a comenzar a medir lo que yo necesito es la roca de hecho aquí hay acá esto ya no esto lo teníamos como medida porque quería que no se nos perdiera exactamente el este la medida de donde iba a estar el puente a qué distancia iba a estar de separación con lo que viene siendo el muro y pues también iba a este a tener pues al menos en una distancia alejada no a lo que viene siendo esta subidita oa lo que viene siendo la orilla también y ahora arcade ya te di este glen o sea aceptarle el tp a glen porque es uno de los suscriptores que pues viene están pidiendo que cuando grabáramos salían en el vídeo y pues así es tiene que salir aquí en el vídeo porque porque no le dices mira lo que pregunto jaja ok vamos a poner que le vamos a poner que sí y si ves esto un saludo un saludo para glen y para ángel no son sus amigos sus amigos sus amigos robocots de hecho son son un poco raro que dice mandan un saludo exactamente ya es lo que estamos haciendo decimos y ciertas hacemos vamos a ponerle una ovejita ok bien arcade vamos a enfocarnos también en esta parte quisiera que me ayudara a hacer como una especie de piedra que sale no eso es lo que teníamos en más o menos en mente no ok así más o menos ya se me olvidó te digo no es necesario que salga exactamente así sino que nosotros le estemos dando un diseño pues un poco más mejor no a ver la vamos a utilizar es que no entiendo dice y en que avanzan bueno en esta parte estamos avanzando en lo que viene siendo el jardín así que pues por ahorita bueno se toma la ortografía ok vamos a colocar piedra de en este lado así bueno no no espera espera antes de hacer eso era eran pegados y salían desde acá aquí habían dos en el inicio luego era luego era uno dos tres y luego aquí era dos tiene que ser cuatro dos y de hecho yo y eso es lo que estoy haciendo pero bien quiero quiero saber tres a qué distancia lo estás colocando a partir de aquí le estás poniendo dos hacia y del lado y así no exactamente aquí no era a ver que no te podemos contestar tan rápido porque el lenguaje si ves esto porfa discúlpanos pero no te vamos a poder contestar ahorita te contestaremos cuando terminemos el vídeo de hecho a ver son dos acá le pusimos dos entonces y acá van a ser cuatro no uno dos tres en serio cuantos tres tienen que ser tres ahora hay que verlo desde acá vamos a revisarlo porque creo que este estanque va a quedar muy grande eran tres hacia abajo ok ok yo me acuerdo que eran dos ya de ahí eran los los cuatro algo así eran dos o cuatro ya le estamos dando mucha piedra bueno así es cierto suscríbanse a bar y arcade si son dos porque es lo que tienen que hacer ok vamos a colocar esto vamos a quitar esta parte son eran cuatro ya me acuerdo que eran cuatro así que vamos a colocar tres cuatro vamos a colocar dos así y ya de ahí era como una de ok a josé vino un saludo para josé es amigo de glenn y de ángel también ok ponemos este aquí eran dos aquí vamos a colocar las losas arcade losas de piedra labrada yo tengo las las losas vamos a las colocó así si tienes losas no pero tienen que ser losas de este de esta forma para que estas se pierdan si 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 no no tengo de estas ok entonces voy a colocar la mesa de troceo rápidamente para hacer una de unas losas yo tengo este craster ya la piedra a ver este escalón para que pueda para su hijo bien voy a quitar esto así en subidita ok en aquí donde estamos marcando con losas van a hacerse una especie de árboles color rojo quiere decir a mostrarse lo que caracterizan más o menos de hecho si podemos ir no que tal si vamos ok vamos probamos todos sigan me la 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 ok de este lado y ya estamos aquí en esta parte donde el arcade pues hizo el árbol como les comentábamos vamos a hacer árboles más o menos como es que me quedo muy poco sencillos y pues si la verdad se ven muy bien estos árboles y para esto tenemos que conseguir madera de roble y mucho mucha lana pues mucha lana se van a ocupar en las hojas porque las hojas pues ocupan una gran parte creo que más de lo que abarco un árbol también vamos a utilizar vídeo color rosa e incluso vamos a hacer paneles muchos paneles muy bien vamos a hacer lo que viene siendo una decoración aparte que viene siendo pues vamos a colocar piedras de esta forma pero va a ser en forma aleatoria o sea que va a ser como si estas piedras hubieran aparecido por sí solas no dándole un toque de de un estanque no con agua natural y todo eso es más o menos así como las caricaturas esperemos si nos queda igual no sino más después vamos a modificar lo que si queremos es que ustedes puedan ver pues más o menos como hacemos la decoración y en real no vamos a ver que que nos quede perfecto porque yo puedo la verdad siento que está medio rara nuestra construcción de una vez vamos a quitar esta parte yo me voy para donde estaba colocación de los ángeles y va a colocar árboles de hecho a ver son una dos y tres tres árboles tengo pensado hacer tres árboles muy bien estar grabando quisiera contestarte pero ahorita no puedo vamos a colocar a así de esta forma no arca de bloques son cuatro o cuatro hacia arriba y comienzas a construir desde el bloque 3 pero es que no viene donde está está aquí atrás está conmigo a ver yo le contestó a ver yo le doy comida al último atento mató y la verdad ya deja de joder ya lo siento es que estamos grabando ángel ok ok muy bien no se entiende y se entiende tiene que tiene que entenderlo por cierto un saludo un saludo para que otra vez un premio de consolación porque le dije que estaba jodiendo muy bien vamos a colocar más aquí porque yo pues bien estos árboles los arca de tengo que adaptar a lo que a lo que hizo no tengo una idea hay que quedarme exactamente igual quiero decirle algo ángel si ángel si ángel ve este vídeo y y escucha lo que le dije suscríbete a mi canal el canal de arca de hecho lo dijimos en el vídeo anterior el que había pasado pero es como se dañó y pues ya no pudimos incluso mandar saludos de hecho se lo estábamos enviando de mente los saludos a ángel y glenn ok vamos a quitar esto acá y vamos a comenzar a hacer otra parte que va a ser la plataforma no me como va pero vamos a intentarlo ok vamos así se puede primero voy a hacer la base con con la rosa verdad y ya después vamos a reemplazar alguna lana con pues con vidrio ok creo que así va más o menos arcao que estás viendo estoy haciendo mi árbolito aquí bien bonito bien facho hay maldición se me olvidó hacer tendré que hacer una vez de crafteo en serio ok bueno se me olvidó hacer los paneles jajaja 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 muy bien a ver vamos a quitar esta parte también así el puente al menos ya está no hemos puesto el agua arca de eso sí se nos está olvidando no se preocupen no se va a pasar de nuestra vista el derecho en la institución ya vamos a alcanzar a patrick barbero que es uno de los que continúan para las amen de nosotros la desgraciada va adelante nosotros pero ya estamos a punto de a ver lo que no puedo subir necesito este y también que más que más acá de este lado en serio que me están tirando un poquito que no puede ser si se pone aquí exactamente que puntería eso que la valla me cubría prácticamente el 90% del esqueleto es que así son dos esqueletos control no puede ser la verdad no sé si voy a estar muy alto este árbol pero bueno no sé no lo alcanzo a ver está bien está bien perfecto lo único que no tanto me convence es el tanque que vamos a hacer verdad ay 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 no puede ser ok ok vamos a subir por última vez porque ya no quiero caer vamos a hacer el esfuerzo de no caer ay que esfuerzo arcade bueno al menos valió vale algo la pena la recompensa de esperar el vídeo porque así así les los pudimos resumir todo lo que hemos hecho todo de hecho en el vídeo que les puse pues ahí explicamos prácticamente de hecho ustedes podrán ver como que estamos haciendo la casa incluso la parte de arriba todo y la colocación de piedra tras piedra tras piedra sí 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 muy cierto fue algo 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 frustrante como ya lo dije y porque era divertido era divertido trabajo que pues por lo general tardamos muchísimo en estar haciéndolo para que al último no se haya grabado bien pues raja es cagante no estoy en el primero estoy terminando alguien que haya ya pusiste la lana ya y pues colocando la de esta no y entonces ya está está poniendo vidrio ya y yo apenas voy a incluso a hacer la tercera parte donde vaya va a llevar hojas no ok si esta parte donde lleva a ver arcao vamos a colocar esto vamos todos allá ok la cierta es que sale lo así la inspiración de dora de dora de dora de dora porque se escuchó mal de un lagazo al skype de dora de dora de dora debe salir de extranjera el arcade a ver no brinque ña 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 ok sabes que yo estoy ocupando piedra para que así queden los árboles hay algo más fáciles de hacer ya yo subiría pero si tuviera este como te diría he terminado uno es de las que colocas en los muros si entonces si ok tal como se ve el bonito en mi árbol aquí ja arcade si supieras lo que estoy tratando de hacer no al diseño tengo que adaptarme de alguna forma si si no te preocupes ok muy bien igual será un poco de tu estilo de construcción y mi estilo imagínate o sea todos sabemos que cuando uno crea la forma de hacerlo va muy rápido construyendo pero cuando no es tu forma de construir que tienes que adaptar y te vas un poco más lento pues eso es prácticamente 1,2,3 bien a ver muy me quedo bien eh a pesar de que es uno de los primeros árboles que hago eh de hecho sí uno de los árboles el primer árbol lo hice de madera de aquel lado para practicar incluso eh créanme que no que que este no es el primer árbol es el segundo ja 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 por eso es que esta saliendo así bien vamos a quitar esta parte que que esta como mucha mucha droga de acá a ver a ver a ver a ver a ver ya casi ya casi terminamos bien 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 la decoración no va a llevar tanto así que digamos pero si este si debemos de de ajustarnos ¿no? este este árbol va a quedar por ahorita así voy a hacer el segundo mejor por si acaso ¿no? e incluso siento que no me va a alcanzar la madera pero pues ya que o sea bien vamos a ponerle este así y vamos a subir así como escalerita normalmente que vamos a hacer el segundo que vamos a hacer el segundo que más a ver por aquí vamos a hacer el segundo guau que lagazo estoy a dos líneas en serio no voy a desear cada vez este me gustaría que saliera desde la parte de de abajo así ok se la cagué a ver si un poquito ok vamos a colocar esta así muy bien mmmm si perfecto muy bien vamos a quitar esta parte acá ok se quedará bien aquí no puede ser no puede ser a ver que tal si vamos a cámara rápida no se tu cargade que dices si 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 vamos 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 así sería más rápido todo y menos aburrido de ellos viene jejeje jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamo k 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? Gracias por ver el video. ¿No? ¿Puedes terminar poniendo el agua en el lago? ¿O este? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? No, con decirte que... ¿En algunos cubos? Sí. No, no en todas. En algunas nada más. Sí. Y algunos cubos de lana los reemplazaba por cubos de vidrio. Ok. ¿Cubos de vidrio, verdad? ¿Eran cubos? Sí. Vamos a hacerla así. Eh... Bueno. Esta parte creo que así va a quedar por ahora. Sí. Muy bien. Vamos a terminar colocando lo que viene siendo el agua. No... No sé si tengas... Ah, lo bueno. Tengo agua. Ok. Agua, pues será agua infinita. Algo para hacer agua infinita. Ah... Muy bien. A ver, ¿dónde haríamos agua? Que relajante es la música de Minecraft. De hecho, sí. Siempre y cuando sea de... De... De instrumental. Sí. De instrumental. Instrumental. Musical. Ok, Arcade. Ya tengo agua infinita. Vamos a colocar en la parte de acá. Eh... Primero vamos a cerrar esta parte para que el agua no entre para lo que viene siendo el interior. Y vamos a ir... Ok. Seguir recogiendo agua de este lado y vamos a ir colocándola aquí. Tengo un palito. Ok. A ver, pongo aquí. Eh... Ok. ¿Quién nos está disparando? Alguien que nos odia seguramente. Hola. Parece que siguen grabando. Eh... Sí. Demando ATP. Eh... Sí, aquí está. Ok. Ok. Eh... A ver, vamos a cerrar esto para acá. Vamos a poner un hola. No puedo creerlo, Arcade. Ok. Creo que ya quedó. Esta es nuestra... Nuestras aguas termales, Arcade. Nuestras aguas termales. Esto obvio. Algo parecido, ¿no? Muy bien. Bueno, pero desde lejos no se ve tan feo. Bueno. A ver, vamos a ir hasta donde está el puente. Ya me voy a quedar sin poder correr ahorita. Ya con el tampe que me está pegando. Toma zanahoria, toma zanahoria. Eh... Sí. Aquí tengo algunas topas sin cocinar. Pero, pues, necesito... Mejores... Son mejores las zanahorias, pero las papas sin cocinar. Muy bien. Mmm... Sí. No se ven tan mal, la verdad. Eh... Bien. Esa... La teníamos más o menos así es de... Pensado, ¿no? Y nos ha quedado más o menos como estábamos pensando. Lo que sí le faltaría serían algunos árboles más allá, lo que viene siendo en las orillas. A los laterales de lo que es el templo, ¿no? Arcade. Sí, pero... Para ver un poco más de fondo. Lo que pasa es que... Acá en mi lateral, eh... Ya pega con tu... Con tu casa esta donde tienes tu spawn. Y entonces... Así que... No creo. Contruríamos un poco menos, ¿no? Sí. Claro. Así como unos arbustos. O bueno, ahí luego le metemos cabeza, a ver qué le metemos por ahí, que no se vea tan vacío. Ok, yo digo que sí. Le metemos más... Un poco más de árboles para que haya más fondo. Y, pues, ya vayamos, pues, terminando lo que viene siendo el templo en su totalidad. Pero, pues, bueno, mira. Vamos a hacer... No quedó... No quedó nada mal, se ve bien. Se ve súper guay. El... En serio que sí. El color rosa le está dando una tonalidad al castillo que... Uff. En serio, se... Se ve así como esos días de otoño, ¿no? Sí. Más o menos así se ve. En Japón, los sakuras. Cuando... Cuando tiran sus hojas. Ah... 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 Tú que conoces de eso, ¿no? Ok. Ok. Vamos a hacer... Eh... Isran, ¿no? Sangarta de... ¿Cuánto tenemos? Eh... 25.000. Nos faltan... Ya estamos a nada para llegar a 26.000. De hecho, sí. De hecho, sí. Tenemos 25.000. Ya nos falta poquito. De hecho, con el diseño y los árboles que vamos a... 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 A hacer en la parte del fondo. De... De... De lo que viene siendo el templo, obviamente. Y con el diseño de... Un poco más de lo que viene siendo el estanque que hicimos. Eh... Pues vamos a terminar superando el rango que tiene Patrick Barbero, 98. Así que, pues, avanzaríamos a lo que viene siendo la quinta posición. Eh... Y más después, posiblemente, nos vayamos a pasar a lo que viene siendo el rango de Adriano, 71. Para colocarnos en el cuarto lugar, Arcade. ¿Qué dices? Sí, que... Sí, cierto. Ya, pronto ya. Llegaremos a los primeros rangos, aunque no creíamos lograrlo. Al menos con que quedemos en los primeros tres lugares, ¿no? ¿Nos confirmamos, Arcade? ¿O quieres llegar al primer lugar? Pues como sea. Bueno, igual podemos llegar ahí al terminar la serie a los primeros tres rangos y ya más después llegaríamos a... Es que todavía tenemos muchísimo por construir para la parte de abajo. Si nada más mostraras lo que construiste tú acá y... Y todavía tienes más cosas en mente y lo de hasta abajo y las cosas que faltan, no... O sea... Vamos ya para despedir Arcade. Vamos, vamos. Bien. Esto es lo que he construido, pues, prácticamente mi primer árbol, que no me salió tan mal. O sea, sí, se ve raro, pues, pero sí. He hecho algunas construcciones sencillas. De hecho, esa plataforma la construí de varios bloques que me costó muchísimo dinero, incluso... Más de 50... No, más de 100, no. No tengo ni siquiera el cálculo, pero me costó un montón. Hice unas construcciones sencillas, pues, algo normal, ¿no? Y, pues, lo que viene siendo la skin que es prácticamente más... ¿No, Arcade? Sí, más especial cuando seamos millonarios. Cuando seamos millonarios, Arcade. Muy bien. Este ha sido parte también que ha ayudado a lo que viene siendo el rango de la isla. Y mucho, mucho, mucho. Esto también. También teníamos que decirles que ya habíamos grabado y, pues, no habíamos subido eso porque... Por la cuestión del fallo, ¿no? Y, pues, bueno, Arcade, esto ha sido todo. A ver, Arcade. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera. Muy bien, esto ha sido todo. Aquí. Arcade, ¿de dónde? Ah, de este lado. Ok. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Arcade, ¿tienes algo que decir? Eh, que... Que te suscriban. Yo para la otra voy a mostrar lo que hice en mi isla. Para la otra. Ah, ok, ok, ok. Sí, de hecho, sí. Y construyó bastantes cosas, ¿eh? Sí, muchas. Ok.